Yo mañana te lo digo que no te hago mal Te confieso que he sufrido ahora donde estás He luchado contra esa atracción que tienes sobre mí He tratado de pensar qué haría de mi amor perdido No me importa si tu amor tendré que compartir Si me tengo que esperar yo sé que junto a ti puedo ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos, ay cariño mío Dime si pretendes que te deje mío Tú no sabes de lo que podría ser capaz Yo mañana se lo digo que no le hago mal Como en sueños a tu lado estoy no puedo comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos sobran las palabras Mírame a los ojos, ay cariño mío Dime si pretendes que te deje mío Tú no sabes de lo que podría ser capaz Yo mañana quiero una nueva vida Empezarla Que me importa si ya otro vuelve y vero El volverte a ver Yo mañana, pero mi mañana Vengo a vivir Una historia como la que digo No podrás tener así Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos, ay cariño mío Mírame a los ojos, ay cariño mío Dime si pretendes que te deje yo Tú no sabes de lo que podría ser capaz Mírame a los ojos, ay cariño mío 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 Mírame a los ojos, ay cariño mío